Música Los ceramistas otra vez nuevamente en la calle, justamente pidiendo que a este conflicto que ya llevamos más de 60 días acá en el portón, tomen intervención en cuanto al reclamo y hoy nuevamente, digo, el conjunto de los ceramistas vamos a movilizar desde acá de Cerámica Neuquén donde está instalado este conflicto para llegar acá a ese gobierno y entregarle una nota que va firmada por todos los trabajadores justamente para tomar el reclamo de los trabajadores con la responsabilidad que se merece. No nos acompañó el día, pero de todas maneras le vamos a poner todo el empeño, toda la voluntad como lo están poniendo la gran cantidad de trabajadores que estamos concentrados acá en frente de Cerámica Neuquén trabajado en la educación, ceramistas y demás organizaciones que vamos a participar de esta caminata, de esta marcha para que ninguna fábrica quede sin compañeros con trabajo, conservando la fuente de trabajo defendiendo las fábricas recuperadas, defendiendo la educación pública, la salud pública el salario de los trabajadores y la obra social. Entendemos que es un día más de lucha en el marco del paro de 24 horas que tenemos como organización sindical Aten pero sobre todo unificando la lucha con el conjunto de los trabajadores que estamos representados en esta gran columna. Los ceramistas de la Neuquén junto con un sector de docentes también están impulsando esta marcha porque no han tenido respuesta, son 140 familias que la patronal quiere dejar en la calle y nosotros lo que denunciamos es que el gobierno provincial es el que está atrás de esto también haciéndole el caldo gordo a la patronal y es el mismo reclamo que estamos haciendo en todos los sectores porque este plan de ajuste que está impulsando el gobierno provincial junto con el nacional que vemos que hay despidos, suspensiones en todos lados y acá se quiere dejar gente en la calle entonces por eso la solidaridad obrera nos parece esencial, por eso la Junta Interna del Castro estamos acá y estamos en cada medida y en cada actividad que los trabajadores ceramistas están impulsando vamos a seguir estando y vamos a seguir exigiendo que la patronal ponga lo que tiene que poner para que los compañeros vuelvan a trabajar. Una jornada muy importante votada en la asamblea de Cerámica Neuquén, en Sanón y Cerámica Estefani de Cutralcó, hoy exigiendo al gobierno por un lado la reportura inmediata de Cerámica Neuquén y también los créditos necesarios tanto para Sanón y que se terminen los trámites de propietario para Estefani una lucha ceramista que ya lleva larga data y hoy confluyendo con los compañeros de Aten en su jornada de lucha nos pareció muy importante esta unidad que hemos forjado en las asambleas de Aten en la asamblea ceramista, los compañeros de las juntas internas del hospital Castro Rendón del hospital de Centenario y bueno y también con los compañeros que hoy manifestaron contra Chevron de la cual desde ya somos parte solidariamente y también somos parte de ese mismo reclamo así que confluir en casa de gobierno el conjunto de los reclamos me parece que es un hecho muy importante Demostrando una vez más que la solidaridad de clase ante todo, demostrándolo en la calle, en la lucha y sabiendo muy bien que donde triunfa un obrero triunfamos todos así que un claro mensaje a esta patronal que los obreros no están solos y que nosotros si entendemos de solidaridad de clase así que a triunfar como siempre y nada, fuerza compañeros, estamos con ustedes Un orgullo para nosotros toda esta movilización a 60 días de lucha ya donde esta patronal se desapareció y bueno donde corren riesgo nuestros puestos de laburo así que junto a los, digamos, a Aten, junto a los docentes, a las gran luchas que están dando digamos acá en la provincia de Neuquén, también a la Junta Interna de Castro Rendón a las distintas agrupaciones, Agrupación Textil, Comisión Interna de Molarza y bueno todo este grupo de gente y trabajadores combativos que se han sumado acá junto a los trabajadores de Amica Neuquén así que bueno, recorrimos la ruta 7, más de una hora y media de caminata y bueno, con toda la fuerza para venir a hacer este reclamo donde queramos hacer justamente ahora al gobierno del MPN que justamente es el gobierno que le da tantos millones a Villafranca a esta patronal que se desapareció y que no nos da la solución de fondo Ya llevamos 60 días de huelga, de venir denunciando esta patronal que viene haciendo un vaciamiento sistemático dentro de la planta de venir denunciando que estos gobiernos no hacen la vista gorda a lo que vienen viviendo 140 familias en Cerámica Neuquén este gobierno que le entregó millones, que le habilitó la venta de unos terrenos hace un mes para que sea en inversión y que eso nunca entró Hoy nos movilizamos, exigimos la reapertura de Cerámica Neuquén exigimos todos los puestos de trabajo y vamos a seguir peleando también por lo que son los compañeros de Sanón que vienen peleando por un crédito un crédito bien merecido de esos trabajadores, 450 trabajadores porque acá si hay algo en claro es que los trabajadores se quedan y las patronales son las que nos abandonan De la Federación Universitaria de Comagua, en la Secretaría General y como parte del Centro de Estudiantes de Humanidades nos hemos sumado y movilizado junto a los compañeros de la fábrica y volvemos a las calles con los ceramistas, con todos los trabajadores como hemos hecho hace años y bueno, llamamos a todos los estudiantes a sumarse a esta lucha a tomar el fondo de huelga y a ser parte, tomar en sus manos la lucha con los trabajadores de la Cerámica Neuquén que la lucha se la amistad se la escucha ¡Puedo arraparte y allá! ¡Puedo arraparte y allá! ¡Puedo arraparte y allá! Gracias por ver el video.